En otro tema, amigos televidentes, el caso de Telmo Castro puso sobre la mesa las irregularidades en el sistema de justicia. Las autoridades proponen una depuración e investigación de los funcionarios mientras salen a la luz más casos de prelibertades de derreos peligrosos. Según el exministro y actual asambleísta José Serrano en los últimos 15 meses, han salido en libertad delincuentes de alta peligrosidad y en muchos casos vinculados al narcotráfico y crimen organizado, lo que evidenciaría que el caso de Telmo Castro no fue un hecho aislado. Cerca de 40 prelibertades más se han dado a delincuentes peligrosos y como han estado ocultas cerca de 80 prelibertades que estaban listas para darles a los cabecillas de los choneros y a otros narcotraficantes que están detenidos ahí. Aquí ha corrido muchísimo dinero para que esas prelibertades se den. Las irregularidades, dice, se han dado en casos sonados como el asesino de la directora de la penitenciaría, Soledad Rodríguez, y otros más. Tres ciudadanos mexicanos que fueron capturados en operativos de dos avionetas que ingresaron al país ya están en libertad y como inocentes. Y en efecto, el actual Ministerio de Justicia sabe que las anomalías en los procesos son reales. Es posible que haya otros casos, estamos analizando. Por lo que para el ministro Ernesto Pazmiño no es descabellado hablar de reformar por completo el sistema de justicia. Seguimos viviendo una justicia cotizada. En el Ecuador el peso de la justicia no se inclina hacia el procedimiento, hacia el debido proceso, hacia las evidencias. Se inclina donde más dinero se ponga. Por su lado, Serrano como asambleísta propone un proyecto de lucha contra el narcotráfico y adelantó más información. A la mujer de Arias Yela, principal responsable del asesinato de la directora del Centro de Rehabilitación de Mujeres de Guayaquil hace pocos meses en nuestro país, también se le está queriendo regresar a Guayaquil, a la cárcel de Mujeres de Guayaquil, para que pueda también obtener este beneficio. Informó Carol Noazante. Gracias.